Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar Las Heras. Como siempre, vamos a estar los próximos 30 y un poquito más porque hoy tenemos mucha información porque, bueno, entre otras cosas, y con eso vamos a empezar sin mucho más preámbulo. Ayer, como les contábamos, se inauguró la obra de ampliación de la escuela primaria número 7, Manuel Belgrano, de la localidad de Plomer, una ampliación que cuenta con tres aulas, cuerpo de sanitarios nuevo y, además, en el edificio existente se hicieron dos nuevos sectores de baños, se hizo toda nueva la instalación eléctrica, entre otras obras. El gobernador provincial, Axel Kicillof, estuvo presente en la localidad de Plomer, con él hablamos y esta es la primera parte de la nota. No, la verdad que es difícil, es bastante angustioso y decepcionante ver que el gobierno nacional va abandonando, va esquivando, eludiendo y a veces con enojo, con violencia, necesidades básicas de la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias. El presidente parece que ha elegido a las provincias como enemigas. Lo hemos visto en varios de sus discursos, lo hemos visto en sus redes, donde a veces se le agarra con los gobernadores como si esto fueran temas personales, como si a mí me pudiera molestar que un señor en Twitter diga barbaridades. No, ese es el problema. El problema es que está parando todas las obras del país, que ahora tenemos una epidemia de dengue y lo único que escuchamos cuando escuchamos algo son excusas y mentiras. Es decir, no se puede contar con el gobierno nacional. Había mil obras en curso con financiamiento del gobierno nacional, más de 60 eran nuevos edificios escolares y bueno, cortaron el financiamiento y esto no es como un tema familiar o de vecinos, que bueno, parado al lado seguimos nosotros. Esto tiene procedimientos administrativos, hay empresas, adjudicaciones. A ese financiamiento internacional es muy difícil. Recién hablaba con vecinos que me hablaban de escuelas. Muchas de las escuelas que tenemos en la provincia en construcción eran con financiamiento del gobierno nacional. Como lo ha dicho Javier, él tenía también obras que han parado y que han comunicado que no van a estar. Después lo que corresponde a la provincia, lo que tenemos en curso, tenemos más o menos mil obras más y estamos haciendo todos los esfuerzos para continuarlas, para que no se paren. Por lo que digo, no por una cuestión de discusión, ojalá esto fuera un tema de quién tiene razón a nivel de la teoría económica. Yo justo soy economista, les aseguro que la escuela austríaca es una calamidad, pero más allá de esa discusión teórica, más allá de que es una escuela de pensamiento marginal, que no se aplicó nunca. No la adoptó ningún gobierno porque la verdad que lo que ofrece es que no haya gobierno. Y creo que los argentinos, las argentinas podrán tener sus opiniones, pero acá en Provincia de Buenos Aires cuando vamos, recorremos más rutas. Recién me pedían que termináramos la escuela secundaria, una que tenemos en curso, que yo me había comprometido, está al 50%. Nadie dice, bueno, dejen que el mercado se ocupe de todo. Sí saben, y la gente labura, compra en el mercado y saben que los precios suben y que, bueno, lo hemos visto ahora con el repelente, ahí tienen al mercado. Si hubiéramos hecho eso durante la pandemia anterior, no hubiera habido un barbijo, no hubiera habido un guante de látex para cuidar a los infectados, no hubiera habido respiradores. El mercado hace eso, hace negocio. No me quejo, lo que pasa es que deja a todo el mundo afuera. Y ese problema que tenemos lo estamos tratando de sustituir o de complementar con muchísimo esfuerzo, duplicando nuestro esfuerzo. Y hay casos como el de esta escuela. Miren, hoy estamos en un salón que no existía y estudiaban ahí en el Zoom. Podían seguir así, pero la verdad que las condiciones, ya sea de trabajo para los docentes, para los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero sobre todo de aprendizaje para los pibes y las pibas, no son lo mismo. Miren esto, no se puede hacer de otra manera. Entonces había que hacer una inversión que, como dice Javier, esto va a figurar en las estadísticas, ampliar en la escuela. Pero hay 466 escuelas en la provincia de Buenos Aires, donde hicimos ampliaciones de este tipo. Son remodelaciones profundas que, como en el caso de esta escuela, 106 años, más que duplicamos la cantidad de metros útiles en la escuela. Es decir, que donde había una hicimos dos escuelas. Y la verdad que va a figurar como ampliación, pero basta con preguntarle a las familias, a los maestros, a los pibes qué es lo que pasó acá. Y es una revolución educativa. Y se hace así, con mucho más esfuerzo que andar diciendo pavadas por internet. Con mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, poner un ladrillo arriba del otro, ponerle los muebles, lo que ha hecho el intendente, lo que ha hecho la directora, que lo que se dice, bueno, y es mucho más fácil ajustar que expandir. Por supuesto, mucho más fácil. Productores Asesores de Seguros Generales Programación de Equipos Quinta Generación Comunicate al 2226-44-6875 o al 2227-6109-43 Te esperamos en Avenida Colón 247 El Plaza Café Bar 70 años de buenos momentos Te esperamos como siempre Mañanas, mediodías, tardes, noches en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano El Plaza Café Bar Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eguiaramono Atención, Avenida Villamayor 166 Solicite turno al 0220-470-9959 Acuanic Pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más Te esperan en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227-5921-44 o seguinos en nuestras redes sociales Fotorroed de Marcelo Cabaña Fotógrafo, servicio de fotografía Fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroed Las Heras 824 Teléfono 2227-4174-19 Sindicato de Trabajadores Municipales Turismo, Proveduría, Hogar de Tránsito por Internación Gratuito en La Plata Créditos, Asesoramiento Legal, Previsional y Gremial Ubicanos en San Lorenzo 162 Generar Las Heras Alonso Automotores, Agente Oficial Nissan Concesionario Oficial JMC, TFM y Sineray Además trabajamos todas las marcas cero kilómetro Te esperamos en Avenida Villamayor 677 Para conocer la nueva frontear También podés encontrar los mejores usados seleccionados Comunicate con nosotros 476-3031 O al 2227-56-3070 Seguinos en nuestras redes Chef, Empanadas y Pizzas Comunicate al 476-1039 O al 11-30-49-3814 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96 Hacemos envíos gratuitos en toda la zona Lo de Anto Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476-1023 Agua y Soda, Guateli Reparto en General Las Heras Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35 Agua, Guateli Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Desde 1973 al Servicio del Pueblo Electricidad Rural Agua Potable Ayuda Solidaria Planta Central Gobernador Arias 500 Nuevas oficinas y bocas de cobro Cursud y P480 Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos 50 años acompañando a General Las Heras Endopaca Automotores Patentá en 2024 con estos increíbles precios de diciembre Aprovechá esta oportunidad para invertir tu dinero en una moto cero kilómetro con gran valor de reventa Pasá por Dopaca 25 de mayo 799 O escribinos al 11 56 59 55 57 y te asesoramos Comenzamos el segundo bloque de noticias y tenemos que hablar de deportes, de fútbol Como les contábamos fue un fin de semana con muchísima actividad y nosotros estuvimos en el estadio Raúl Salbusi del Club San Miguel donde el marrón recibía a los naranjos un partido importantísimo pensando en la clasificación de la zona 2 Esto era lo que pasaba Auspicia esta información El Potrero Cancha de fútbol de 12 jugadores Además, comidas para llevar Hace tu pedido al 2227 410603 El Potrero Pasión por el fútbol Nos vamos al estadio Raúl Salbusi del Club San Miguel Partido correspondiente a la séptima fecha de la zona 2 Y el marrón que recibía en su estadio a los naranjos Que llegaba, bueno, con una posición expectante en puestos de clasificación Llegaba a 3 puntos de San Miguel Si le ganaba lo iba a equiparar en la tabla de posiciones Sin embargo, el marrón hizo las cosas realmente muy pero muy bien A tal punto que, podemos decirlo, borró de la cancha a su rival Que, en principio, por lo que marcaban los números Era un rival directo en la lucha por la clasificación No hubo equivalencias En el juego, un San Miguel que, desde lo físico, fue extremadamente superior Terminó volcándolo también después en el resultado En un primer tiempo Donde, si bien tuvo claramente el dominio del juego El marrón Tampoco es que, bueno, había tenido muchísimas situaciones de gol Ni lo había peloteado a su rival Si lo había logrado dominar Recuperando rápido la pelota Bueno, finalmente, en esta jugada Con un hermoso centro De Francisco Matute al segundo palo Y un lindísimo cabezazo De Tomás Argaña Arás La vemos nuevamente El centro de primera es buenísimo Y el cabezazo al segundo palo Con los ojos bien abiertos Viendo dónde estaba el arquero Es todavía mejor San Miguel Que abría el marcador En la tarde del domingo Y un marrón que iba finalmente a empezar a definir el partido Gran pase de Francisco Matute Para Lucas Acotardo Muchas ventajas en el fondo de los naranjos Para el 7 bravo que tiene el club San Miguel Que ponía el 2 a 0 parcial Que iba a ser realmente definitorio Porque luego, ya en el segundo tiempo San Miguel sí Iba a tener muchas opciones de gol Iba a poder marcar inclusive Algún gol más Del que marcó Con un buen partido De Juan Precedo por el sector izquierdo también Que se iba a retirar luego con alguna dolencia Con alguna molestia Pero un San Miguel que terminó de redondear Una jornada muy pero muy positiva Bautista y Ramono Fue el arquero del marrón En la última línea Nahuel Villagra Fernando Kenfer y Sebastián Garnica Los centrales Lautaro Villagra El lateral por izquierda De buen partido también Francisco Matute y Pedro Cunningham En el doble 5 Por la derecha Luciano Hortali Por la izquierda Juan Precedo Lucas Acotardo Y Tomás Arganiaraz En la delantera Del conjunto Marrón Que fíjense Como peleaba La pelota Como luchaba En la salida de los naranjos Que también colaboró y bastante Para que el marrón Haga el tercero Pero esa presión alta Fíjense De Francisco Matute Colaborando También Tomás Arganiaraz Solidario Viéndolo a Lucas Acotardo Y definiendo San Miguel Que terminaba De liquidar El partido Con Este resultado El marrón Es el único líder Invicto Y le sacó Tres puntos A quien viene segundo Es fin De Navarro Es cierto que todavía Se tienen que enfrentar San Miguel Tiene solo Tres goles En contra En siete partidos Más 17 De diferencia De gol Un campañón Hasta acá Del conjunto Herense Es fin Segundo Con 14 Athletic Tercero Con 12 Los naranjos Cuarto Con 11 Hasta ahí Los que Se están clasificando En reserva San Miguel Ganó 1 a 0 En segunda 4 a 2 Y en femenino Cayó 1 a 0 Y vamos a seguir A continuación Escuchando la palabra Del gobernador provincial Axel Kicillof Quien llegó A Plomer Por tercera vez Estuvo Allá por el año 2015 En campaña No 2019 En campaña Luego Vino ya Como gobernador Para inaugurar La obra Del jardín De infantes De la localidad Y ahora Para inaugurar La obra De ampliación De la escuela Primaria Número 7 Entre otras cosas Hablamos De juegos Bonaerenses Muchos decían Que este año No se iban a realizar Bueno Lo consultábamos Porque se tomó La determinación De continuar Con esta política Pública Vinculada al deporte Y a la cultura Hablamos de dengue Y también De si será Él O no El conductor Del peronismo Para lo que se viene El gobernador Hoy comenzó La inscripción Para los juegos Bonaerenses Muchos también Ven eso Como un gasto ¿Por qué se mantuvo Esta política Este año? Mirá Porque nosotros Fuimos a elecciones Dijimos que era Lo que queríamos hacer Respaldado En lo que ya hicimos Y viajes De egresados Que tanto critican Es una política Que veremos De qué manera Podemos Porque estamos En un proceso De ajuste Con saña Sobre las provincias También a veces Uno dice El gobierno nacional Quiere ajustar A las provincias Entonces dice Bueno Gobierno contra provincias El gobierno nacional No tiene un solo habitante Los 47 millones De argentinos Viven en las provincias Territorio No tiene el gobierno provincial El gobierno nacional Lo tenemos Las 23 provincias argentinas O sea Que la verdad Que se están agarrando Con los Y las argentinas Con los Y las bonerenses Y esto es el problema Que estamos teniendo Con respecto a los Juegos bonerenses Y bueno Nuestra intención Es por supuesto Hacerlo Y hacer todos los Esfuerzos que haga falta Porque Podemos tener una vida Sin Juegos bonerenses Por supuesto También podemos tener Una vida sin escuela Podemos tener una vida O una muerte Sin hospital Pero la verdad Que son cosas muy básicas El deporte Ahora le han subido Las tarifas de luz A los clubes de barrio De manera despiadada No es plata El otro día miraba La revista Forbes Vieron Forbes Saca la lista De los millonarios Más grandes del mundo Los más importantes Y creo que 6 argentinos Algunos de ellos Están metidos En el negocio De la electricidad Millonarios Y le quieren subir La tarifa A los clubes de barrio Para que cobre Una empresa privada Entonces A veces Hay que sacarle Un poco la careta A esos discursos Yo sé que estamos Acá en la acera Mucha gente Probablemente Votó a Mila Y lo digo Con mucha pena Es el que te está Subiendo la tarifa Es el que no cuida Los precios De los alimentos Porque hay que decir Las cosas por su nombre Por más que uno Obviamente Que reconoce Dificultades Reconoce Malestar Reconoce Todo lo que pueda reconocer Pero esto El abandono total Y que cada uno Está a su suerte Y el resultado Es este ¿Cuánto sale El off Si lo conseguís? Y bueno El otro día Escuchaba también Una diputada Del oficialismo nacional Que decía Bueno Si estuviera el gobierno anterior Yo hubiera ido A comprar la vacuna Sí, claro Por supuesto Y la gente Se estaría vacunando No lo sé Porque creo que Hay escasez mundial De vacunas Había en ese momento Entonces dijimos Vamos a producir Acá la vacuna No vamos a ir Bien lejos A buscarla Y tal vez Uno no las consigue Yo no estoy diciendo Capaz no se consiguen Pero por lo menos Un reflejito ¿No? De la gente que tiene todo Y que vive muy bien De ocuparse por los que A veces viven en las eras Y les cuesta mucho más Entonces eso creemos nosotros Que es el papel del Estado Y esas discusiones Vamos a seguir dándolas No quiere decir Hicimos todo bien Está todo perfecto La escuela pública La defendemos Pero hay que mejorarla No es que digamos que no Y claro Y esto es mejorar La escuela pública Y tal vez falta Y falta hacer otra escuela Por allá Y falta mejorar contenido Faltan un montón de cosas Ahora esto no se arregla Dinamitando Esto no se arregla La destruyendo Esto se arregla Con un poquito menos De pereza Porque también es Una actitud de comodidad Y a veces De pereza ¿No? No querer hacer nada Decir que lo haga el mercado Si no quieren gobernar Si no quieren hacerse cargo El Estado Si lo único que quieren Es endeudar Y ajustar Y bueno A veces uno se pregunta 47 millones de argentinos ¿Qué van a hacer? Y yo sé que muchos lo votaron Por eso lo digo Creo que este tiempo Hay que hacer un poco Una evaluación Nosotros tuvimos Una pandemia Tres meses De asumir Asumimos con una deuda enorme Con los hospitales Sin insumos Y bueno Pusimos todo enfocado En que En que haya una respuesta Para Para los y las ciudadanas De la provincia Gobernador La última Algunos intendentes Y bueno Dirigentes del espacio político Ya lo marcan Como por ahí el líder Pensando en el futuro Sí Lo decía hoy El intendente Yo creo que Que fueron muy claras Sus palabras Las comparto Hoy es un momento De buscar unidad De ponerse objetivos comunes A veces parecen Muy básicos ¿No? Pero estamos Ante discursos ¿Cómo se diría? Terraplanistas ¿No? Como que te dicen Bueno Todo va a andar bien Si lo hace el mercador Eso no pasa En ningún lado del planeta Y se nota ¿No? El otro día Yo observaba A los gobiernos europeos El trabajo que se toman Para defender A sus productores agropecuarios Para que no entren Importaciones De otros países Que le pueden hacer Perder el trabajo De los que se ocupan De producir la materia prima Lo escuchaba Elon Musk Creo que El presidente Está siempre Destacando Lo decía Pongan protección Para que no entre No entren autos chinos Al mercado norteamericano Porque nos vamos a fundir Se ocupa de los autos Autos eléctricos Elon Musk Autos eléctricos Pero Claro El otro día Veía los precios Y los autos Que vienen de China Son mucho más baratos Y yo creo Que si le pregunta Javier Milei Le diría No te pongas A lloriquear Anda a competir Y sin embargo ¿Qué es lo que Opino yo? Que hay que defender La industria nacional Y el trabajo Nacional Ahí estoy de acuerdo Mirá Me encuentro En la difícil Posición De tener que estar De acuerdo Con Elon Musk Pero No lo sé Lo que sí creo Es que hay grandes Contradicciones Y que acá nos venden Espejitos de colores Modelos que No se usan En ningún lado del mundo Y que nadie discute Nadie estaría dispuesto A destruir Toda su industria En área de una presunta Tarea de libre cambio De entrada y salida De importaciones Lo que llaman libertad A veces Cuando se trata De libertad de mercado Libertad de poder Comprar y vender Para los que pueden hacerlo El resto Se queda absolutamente afuera Así que yo creo Que hay que reflexionar Sobre estas cosas Estamos lejos De una elección Nadie puede decir Es cierto Acá en la provincia De Buenos Aires Ganamos las PAS Ganamos las generales Ganamos también El Balotage Pero así todo Creo que hay que Dar estas discusiones De nuevo Porque creo que hubo Algo de engaño En la idea esta De que el ajuste Iba a ser para la casta Pero la casta Son estos grandes millonarios Que se están enriqueciendo Más que nunca Después podemos discutir La política Podemos discutir Si se paga el café El ministro de Economía Yo a Toto Caputo Ese ministro de Economía Le pagaría el café Yo de mi bolsillo Con tal de que no nos endeude Como hizo la vez pasada No, no está el problema Gente que viene De trabajar en el sector financiero No tiene ningún problema En hacer eso El problema es que gobierne Para las mayorías Y que gobierne Para todos los sectores Acá en la provincia De Buenos Aires Nosotros necesitamos Más obra pública No menos Y es lo que me acaba De pedir los vecinos No es que Alguien me dijo Che, yo quiero que Se vayan ustedes Y venga el mercado Porque el mercado Ya esté No le resuelve los problemas Por supuesto que uno No dice sin mercado Pero el mercado El mercado Lo que es del mercado Y al resto Nos tenemos que hacer cargo El conjunto La comunidad No es el individualismo Lo que nos va a salvar Alonso Automotores Agente Oficial Nissan Concesionario Oficial JMC TFM Y Shinerai Además trabajamos Todas las marcas Cero kilómetro Te esperamos en Avenida Villamayor 677 Para conocer La nueva frontear También podés encontrar Los mejores usados Seleccionados Comunicate con nosotros 476 3031 O al 2227 56 3070 Seguinos En nuestras redes Nos propusimos soñar Con un Las Eras Mejor Y lo estamos haciendo Hemos generado avances Importantes En todas las áreas Tenemos que seguir trabajando Por todo lo que anhelamos La acera cambió para bien Sigamos Distribuidora Los Nietos Fiambres Snacks Quesos Dulces Y mucho más Te esperamos En Gutiérrez 894 De lunes a viernes De 8 a 15 Y los sábados De 8 a 14 Distribuidora Los Nietos Todo lo que necesitas Encontralo en Maxi Kiosco Paula Además podés pagar Tu factura En Cobro Express Maxi Kiosco Paula Hipólito por domingo 57 476 31 28 Panadería Artesanal La Pastelera 9 de Julio 888 Así tu pedido Al 11 61 26 10 00 Panadería Artesanal La Pastelera Fábrica de mosaicos Glacín Rival Mosaicos graníticos Y calcargos Premolgados Para paredones Pulido de pisos Trabajos De cementerio Mesadas A medida Blajas Prensadas Y libradas Encontrarnos En Facebook San Lorenzo 44 A tan solo 4 cuadras De la estación De hornos Lotes a la venta Desde 15 mil dólares Con financiación En cuotas Si buscas una propuesta De terreno Más vivienda Desde el grupo Valerga Te ofrecemos Proyecto de casa A estrenar En pocos meses Visita nuestro Showroom De casa modelo Y recorre Cada espacio Comercializa Inmobiliaria Valerga Gustavo Cambiazo E hijas Te esperamos Para que nos visites En el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención Y asesoramiento Gustavo Cambiazo E hijas 476 1023 Fábrica de Toldos La Moderna Toldos Cubre piletas Lonas Cerramiento enrollable Para quinchos Bares y particulares Tenemos dos sucursales Merlos Uypacha 751 Luján Francia 829 Seguinos en nuestras Redes sociales Toldos La Moderna Más de 60 años Avalan nuestro trabajo Comenzamos un nuevo Bloque El tercero En la presente edición Y vamos Hasta el predio De la cancha grande Del estadio municipal Específicamente En el playón Al lado Del gimnasio Porque el último sábado Estuvo El mercado Bonaerense En ese lugar Y nosotros hablamos Con Julia Salas Y con Juan Manuel Cerezo Sí, la verdad Que muy contentos De poder estar Acompañando En esta jornada Arrancamos muy temprano Desde las 9 de la mañana Que estamos Trabajando La verdad Que contentos Con la articulación Con provincia La verdad Que se pueda llevar a cabo Nuevamente El tema de los mercados Para el vecino Para las vecinas De las heras Está muy bueno La verdad Agradecer a provincia Agradecer al gobernador Que esto se lleve a cabo Algo tan importante En un momento Tan complicado Para las familias Así que Arrancamos temprano Desde las 10 de la mañana Hasta las 14 horas Vamos a estar También articulado Con los emprendedores De las heras Que es algo Reimportante Nos están acompañando Así que muy felices La gente Se está acercando Muy de a poco Pero bien Bien La verdad Que una jornada Muy buena Sí La verdad Que sí La verdad Que en este momento Durante un par de meses Se habían concentrado Por ahí más En las zonas turísticas Y demás Y bueno Pudimos seguir gestionando Fuimos hace poco También A una reunión En donde En donde participamos Con Julia También Con el Ministerio De Desarrollo De la comunidad Que es quien Impulsa estos programas Y bueno Como ya lo trajimos El año pasado Y el anterior La idea es que Que se sostenga Que sea una vez por mes Recorrer todos los barrios Recorrer las localidades Obviamente también Tener el espacio Para productores locales Está la Feria De la Economía Popular Y bueno Y bueno nada Es una herramienta más Para tratar de De acompañar al vecino También En esta idea De que se venga Una vez por mes También para Para que no sea Tampoco una competencia Digamos Para el comerciante Sino que Que sea una herramienta más Y una oportunidad En este momento Donde bueno El mango Hay que estirarlo Y donde la situación Está compleja Y bueno Y también En esta situación De promover Lo agroecológico Digamos Vienen de la UTT De la Unión de Trabajadores De la Tierra Que es toda producción Agroecológica Así que La idea es continuar con esto Y como decía Julia Articular Desde todos los lugares Que se pueda Gestionar Para estar cerca Del vecino ¿Está asegurado Que van a estar Todo el año O se va a ir viendo Mes a mes? Y bueno Ante la situación Un poco es mes a mes O sea sabemos Que el mes que viene Van a estar Todavía no Se está definiendo Y obviamente Se está planificando Hacia dónde se va a ir Pero sabemos Que el mes que viene Va a estar Y bueno Después también depende Un poco De la situación económica Por ahí El transporte Y todo Que hoy se encareció Hace que por ahí Este programa Pueda seguir funcionando Pero con Menos márgenes De Por ahí De De lo barato Que era en otro momento Igual tiene muy buenos precios Pero bueno Es el día a día Como estamos en general Así que Esperemos que sí La verdad que la gente Ya lo tomó también Como propio Viene mucha gente Así que Por lo menos sabemos Que en abril Va a estar de nuevo ¿Sigue la posibilidad De pagar con Cuenta BNI Y demás? Sí La verdad que también Esa es una buena política Que se está llevando adelante Acá tienen 40% De descuento Bueno Justo hoy sábado Lo tienen en general En varios comercios Pero Si se hace un día de semana También Y bueno Eso hace que también La gente pueda aprovechar Otra política pública También en este caso De la provincia Y bueno Como te decía recién La propuesta es Continuar Y que se utilicen Todas las herramientas Posibles Para que El vecino Y el vecino De las heras Tenga una herramienta Más De que su poder adquisitivo Pueda rendir Un poquito más Y vamos a cerrar La cobertura De lo que fue esta fecha De Liga Lovense De Fútbol Compartiendo la palabra De Lucas Acotardo Y de Tomás Arganiaraz Los dos delanteros Las dos de las figuras Podemos decir De este encuentro Se llevaron todos los flashes Por ser Los autores de los goles Pero Francisco Matute Jugando de volante central Realmente hizo Un partidazo Pero Salvo él Los autores de los goles Fueron Lucas y Tomás Con ellos hablamos Necesitamos Tres puntos Era un rival Directo Salimos con los dientes apretados Y bueno Creo que el resultado Se dio Y pudimos ganar Bueno Me parece que A poco Se va viendo ya Una marca en el equipo Donde manejan Una intensidad Altísima Durante todo el partido Si La verdad que Venimos trabajando Desde enero Con el profe Todo Metiendo la intensidad Que la liga Te exige eso Así que Nada Estamos a la altura No tenemos que aflojar Y es donde más Tenemos que meterles ahora Así que nada Paso a paso Bueno Adelante me parece Te está entendiendo muy bien Como que arrancaron Ya entendiéndose bien Con Tomás Si la verdad que tenemos Las características Meas parecidas Iguales Pero bueno Nada La idea Que siga Haciendo goles Yo ahora me voy Así que Pero bueno Nada Que siga haciendo goles Y que Vaya bien Y que pueda conseguir Los tres puntos Obviamente Lo más importante Que San Miguel gane Y que sigamos jugando bien Nada más ¿Cuántos partidos te quedan? Dos Por ahora creo que dos Así que Esperemos no se suspenda ninguno Que quedan los dos de Navarro Y después libre Así que ya estaríamos Hasta ahí Llego Bueno Va a costar irse con San Miguel Porque pase lo que pase Va a estar ahí arriba Aparentemente Me pasó el año pasado Pero bueno Nada Ya de un principio Lo tengo en la mente Y listo Ya está ¿Qué va a ser? Asumo lo que puedo Y después Cuando vuelva Si tengo que sumar también Sumaré Así que nada Bueno La última ¿Para quiénes son Las dedicatorias De los goles? ¿Que vimos que hay una dedicatoria? Un amigo De un baile Una anécdota Así que nada Una anécdota Y bueno Salió ese bailecito Y bueno Se lo tuve que dedicar Muchas gracias Sí Un rival que no había perdido todavía Pero bueno Por suerte pudimos Ganarle Y seguir ahí arriba Bueno Llegaron los goles Sobre el final Del primer tiempo Se le dio bastante tranquilidad ¿No? Sí Sí Por suerte Estaba peleado Creo que casi no habíamos tenido llegada Y nada Tuvimos una ráfaga Ahí de creo De cinco minutos Que lo pasamos por arriba Lo hablábamos un poco con Lucas El técnico le pide esto De la intensidad Donde había un jugador De los naranjos Había dos de San Miguel Recuperando rápido la pelota Sí Creo que de eso Más o menos Se basa el equipo ¿No? Trabajamos esta semana Para correr Y matarlo físicamente Así que Creo que se vio reflejado En los partidos Que jugamos Bueno Con Lucas ¿Cómo te estás entendiendo arriba? Desde la tribuna Se ve que se llevan bien Sí Primero que una red persona Y segundo que un jugadorazo Es mucho más fácil jugar con él Simplifica un montón de cosas Está muy bueno Y aprendo de él Un montón de cosas también Bueno En el tercero ¿Pensaste en definirla vos? ¿Lo viste muy solo? No Ya me había esquivado una a Lucas Se la tenía que dar No me queda otra A él siempre me la pasa Así que Se la devolví una Bueno ¿Da para ilusionarse? Digo ¿Están primero? ¿Faltan poca fecha? Faltan poca fecha Pero bueno Igual La idea es clasificar Entre los primeros cuatro Y ya después Los mano a mano Son otro torneo Totalmente distinto Bueno ¿Cómo te estás sintiendo Con el grupo? No Re bien Por suerte Yo en mi primer torneo Con los chicos Y todos son Excelentes personas Me tratan de 10 Es difícil Venir a un lugar Y que te traten así Pero nada Contento con todos Acuanic Pesca Camping Casa Indumentaria Tiro deportivo Y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227 592144 O seguimos en nuestras redes sociales Autoservicio Sofía Te espera como siempre En las Ceras 460 Comestibles Panadería Verdurería Carnes de primera calidad También comidas para llevar Haga su pedido Por teléfono Al 02227 02227 15 41 44 21 Autoservicio Sofía Las Ceras 460 Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom En la localidad de Villars Consultas y pedidos Al 11 32 18 52 96 Hacemos envíos gratuitos En toda la zona Lo de Anto ¿Se te rompió algo en tu casa Y no sabes cómo solucionarlo? Pasa por Ferretería Taylor Tu ferretero de confianza Electricidad Plomería Herramientas Artículos varios Te esperamos En Talcahuano 385 En la Ferretería del Barrio Taller Mecánico San Martín Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de equipos Quinta generación Comunicate al 2226 44 68 75 O al 2227 6109 43 Te esperamos en Avenida Colón 247 Panadería y confitería La Roma Te esperan sus tres sucursales 25 de mayo 1039 Avenida Chioconi Esquina Estrada Avenida Villamayor 449 En General Las Heras Abierto todos los días De 7 a 13 horas Y de 14.30 a 20.30 horas Mendoza Propiedades Lotes, casas, campos, tasaciones Ángel Matías Mendoza Martillero y Corredor Público 2226 15 54 30 53 www.mendozapropiedades.com.ar Fotorroet De Marcelo Cabanga Fotógrafo Servicio de fotografía Fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroet Las Heras 824 Teléfono 2227 41 74 74 19 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eguiara Mono Atención Avenida Villamayor 166 Solicite turno al 0220 470 99 59 Chef Empanadas y pizzas Comunicate al 476 10 39 O al 11 30 49 38 14 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Vibrería Comercial Las Heras De Alejandro Viana Además Aberturas de segunda mano Te esperamos en San Martín 42 Teléfono 476 32 37 Endopaca Automotores Patentá en 2024 Con estos increíbles precios de diciembre Aprovechá esta oportunidad para invertir tu dinero en una moto cero kilómetro Con gran valor de reventa Pasá por Dopaca 25 de mayo 799 O escribinos al 11 56 59 55 57 Y te asesoramos Rubén Cambiazo Hijos Te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea Vení a visitar su remodelado local Te esperamos En Avenida Villamayor y Ruta 40 O llamanos al 476 1699 Bueno y de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa Muchísima, muchísima información nos quedó afuera que vamos a estar compartiendo mañana Entre otras cosas Entre otras cosas, bueno, mucho más de la inauguración de Plomer Pero tenemos que hablar de Liga Herense De infantiles Bueno, mucho material por compartir Además de eso, contarles Y previo al servicio meteorológico Que ayer se registraron 16 milímetros de agua caída En la planta urbana 20, 22 en la zona rural del Cuartel Cuarto Más o menos para que tengan una idea Bueno, anduvimos en esos valores Parece que el clima ya mejoró Y que se nos viene un gran fin de semana Y para este viernes se espera una mínima de 13 grados Con una máxima de 26 Y el cielo totalmente despejado Un día hermoso Vamos a tener este próximo viernes El sábado mínima de 16 Máxima de 25 Con una mañana y mediodía también Totalmente despejado Por la tarde algo de nubosidad Nada muy importante Y el domingo las condiciones siguen muy pero muy similares Mínima de 15 Máxima de 24 Pleno otoño Al menos con las temperaturas que se empiezan a ver Y cielo despejado Una época del año muy pero muy hermosa La farmacia de turno para lo que resta De la jornada de hoy Mendivil De Las Heras y Belgrano Para mañana de turno Farmacia Custer de calle Las Heras 948 Esto ha sido todo Nos volvemos a encontrar mañana Chau Chau Chau